Música 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 Ahí está Caire Vamos, tiene el descuento Lo tiene el 10 de Dios Molle Música Es el Muño a Colón ¡Gol! 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 Muño se encuentra primero por Muño Ahora para Sigriotti La tiene Sigriotti De sur la Sigriotti ¡Olave! ¡Gol! Muño y Bastia Caire Muño de la azul Una para el chavalero La tira Muño Muy buena Ahí está el Guadín ¡Gol! 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 ¿Verdad que le queda el pipa? Solo por el medio viene Muño Ya tiene nunca ¡Gol! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! El centro que va a venir de Muñi, se adelanta Pelegrino, primero de cabeza, estaba sacando, respondiendo izquierdos, pero recibe otra vez Muñi, otro centro, centro de Muñi. Un tiempo recuperado, por eso va rápidamente Muñi a tirar en centro, ¡oh, oh! Valeric intenta, Valeric mira el panorama, lo está marcando Prediger y ahora Lucas Muñi da el paso al frente y encabeza esta contra de Colón, que si la hace bien puede terminar en el segundo, con Sabalero hay una falta. Ayala, se cae Ramus, pero el árbitro dice que no hubo infracción y por eso Lucas Muñi puede hacer una pisada genial, la tiene Muñi, marcaba bien Paolo Gómez. Maximiliano Caire, estaba recibiendo el hábil Lucas Muñi, ahí está el zurdo, hace gala de su habilidad, pisa la pelota, Caire, Prediger, Gigliotti, Muñi, una jugada bárbara de Colón, que puede terminar con Rubén Ramírez del otro lado, primero Iván, tapó Marchesín. Sierra Realdez, Muñi, a ver Luquitas, la bocha para Curuchet y se baja, Curuchet lo pone, ¡Curuchet! Lucas Muñi, lo está marcando el polaco Rutler, ¡ah, Muñi! La va a correr el Gigliotti, llegará, claro que va a llegar. Se la va a devolver Urribar y va a caer sobre el área, ahí está Muñi, el centro, la ave cuando... Aparece en acción Sebastián Prediger, rebota la pelota y quedó para Prediger. Ahí está Lucas Muñi, el pelotazo buscando a Curuchet, se mueve Gigliotti, la tiene Curuchet, se mueve Gigliotti, Gigliotti, no la pudo enganchar bien. Muñi también se mueve Iván Moreno y Fabianese, ahí está la pelota para Muñi, al arco, Muñi, la ave, al hueso, otro lado, Gigliotti. La pelota para Curuchet, Muñi, a los gritos la pide por la derecha, allá arriba la quiere Moreno y Fabianese, pero no tiene salida por ahora Colón. Con Urribarri, Muñi, de largo pasó, qué bien que la hizo Muñi, enorme jugada frente a Braña, después ante Javi. De largo, zurdazo para Lario, se interpone Re, Muñi, empieza a tener la pelota Muñi, arma por acá el 10, tira largo para Lario. Muñi, avanza Muñi, lo persigue Bufarini, eso es para tarjeta, pero eso es para tarjeta. El pase que venía, Caire, ahí ataca Muñi, la lleva Muñi, Caire, le ponen el cuerpo, se la sacan, intenta Muñi, se la lleva bien por la línea, Muñi. Hacia la línea, en realidad, aunque vuelve, centraliza Colón mucho. Muñi que levanta frontal, habilitado Ramírez, no, no está habilitado, bandera arriba. Va San Lorenzo ahora con este remate cruzado para Bufarini. Le va quedando a Urribarri, tocaba a Prediger. Muñi. La pelota sacada por Castaño, lo complicó y mucho a Gabriel Díaz, la presión de Lucas Muñi para traerla. Lucas Muñi con el taco, habilitando Urribarri, el toque atrás para la llegada del Gaita, el Gaita, el arco. Galmarini que va por ella, la perdió con la marca de Lucas Muñi, la pone larga para el Tito Ramírez y ahí va el Tito. La pelota, Caiz la divide, recupera a Muñi, sigue el flaco, viene el Sigliotti, qué lindo, ahí está Coruché. Caire, la pelota la está buscando y la pierde Muñi, atento Iván, le queda Muñi, puede ser, Muñi, gol del Puma. Tapo de Olivera, estaba habilitado. El tiro libre del zurdo va adentro. Quedaba atrapado de Olivera. Allí el remate. La pelota la saca Prediger. Hay alguna gente con experiencia. Está habilitado Coruchet, aguantame que está habilitado Coruchet. No le empujó Caiz. Tiene Maximiliano. Buena finta de Muñi. Para entusiasmar, la metió para Ramírez Ramírez y ahí está. Pego en el palo, señora. Con el negro Rubén Ramírez. Ahí está Muñi, sigue sin marca. Para Muñi, ahí va Muñi, solito va Muñi, prepara en la punta el Muñi. Y Guzmán, Muñi otra vez. Juega Muñi, encendido el 10, la puso para Ramírez, media vuelta. La compañía de Bernardi vino en el centro, rebotó Coruchet, la pelea atrás para Moreno. El pelotazo. Era Muñi. Otra vez para Ruka Muñi. Centro, Guzmán. Mano, 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 mano. Una nueva impresión hace que Poncio la recupere y que Mercado se la deja Sánchez. Aquí viene Sánchez. Por adentro ya está Traseguet, ya está Funes Mori. Señoras y señores, la pelota que rebota en Muñi. Muñi. Baila Muñi, la hizo bien el 26. Por el medio el tecla, aquí la tiene Farías. Qué buena devolución para Patricio. Cortaba el coba. Muñi. Bastia. Muñi. Sigue Lucas, sigue Lucas. Abriendo para Chepantón que ya ingresó. Ya está bien. Intentamos un taco la tiene Ferreira. Ferreira, Velasquez, Ferreira. Marca Muñi dando una mano. Se venía tomando de la camiseta Osmari. Por eso el aplauso para el pibe Muñi. Allá va el rubio Caire con la marca de Afranchino. El que pasa es Muñi. Atención. La hizo bien Muñi. Graziani. Lucas Muñi recibe el zurdo. Lucas Muñi que levantó la cabeza y la tiró para Higuaín. Le quedó para Graziani. ¿Lo vas a hacer, Graziani? Graziani. A mí me suena raro. La pelota para Muñi. La está pisando el pibe. Bien. Con este movimiento. Buenísima. Cuánta fantasía, Muñi. Claro. El dulce de leche es rico, pero... Caire que la vuelve a meter. Pelota ahora de Muñi. Esperando. Lleva a todos. También está el Michi. Qué bien que la hizo Muñi. Centro para el Michi. Que la batraba Maxi. De 30 metros y lo dejaron cara a cara contra el arquero. Gol. Se recupera Muñi. La fileta lleva Antón. Enganchó bien que la dejó para Llevatón. Está ubicado. Se le lleva. Va. Lleva al Uruguay. ¡Oh! Tampó Marquesín. Y pica Romero. Abrió para Díaz. Espera Pizarro por el medio. Atención que llega Valeri. La delantera con Muñi. Gencha Muñi. Tocando para Muñi. La mujer se apelota por el medio. Pereira. Peleba a Bastia. La dejaba para Muñi. La tira Lucas. Va Muñi. Atención. Señoras y señores. Por el final del encuentro de Sabadero. Le va a pegar Muñi. Espera el Michi. Reventó el travesaño. El perro Pregi. Fuertes. Olave atento. Espera Penegrino por atrás. Viene el pelotazo de Muñi. Manotazo. Plap. Para Prediger. Se viene Prediger. Abrió para Muñi. Se muestra Higuaín en el área. Por atrás aparece Graciani. Solito vino al centro. Higuaín. Cabezazo. Tapo. Olave. Está habilitado. Aparece Muñi. Sigue Muñi. Va el chico Lucas. Abrió para Alcoba. Qué buena para Muñi. Va Muñi. Va por el segundo. Ahí está. Maniobró. Piso. Ahí está. Olave. Presionado por Alcoba. La puso para Fuertes. Higuaín. Ahí está. Alpipa. Higuaín. Para Muñi. Pegó en el paro. Reventó fuerte. Posición adelantada. Lembo. Pérez. Muñi. Frente a Pérez. La pide Muñi. Aguantar y agruparse en el fondo. Otra vez la tiene Colón. La pelota de Urribarri. Ahora Muñi. Centro de Muñi. Entró fuerte. Escavación. Mácaire. Solito Higuaín por izquierda. El va que da Higuaín. Se viene el Pipa. Va el Pipa. Tocó para el Vich. Y le quedó atrás el Vich. Y Muñi. Señoras y señores. Qué jugada tuvo Colón. Pisando los 20 del primer tiempo. La toca Muñi. Va para el Vich. Y otra vez para Muñi. Desbordó. Vino el centro. Alcobas. La pegada de ese señor de Lucas Muñi. Espera el Vich. Espera el Cova. Está también Bastía. Pelegrino. Saltó para cabecear. Muñi. Muñi. Linda pelota de Muñi. Ahí está el centro. Aparece el Vich. La lleva Prediger. Traslada a Colón. Quedó en el piso. Allá tirado Viola. Mientras tanto busca el empate. Colón. El centro usaja. Se le metía. Por el escaso margen que había entre un jugador y otro. Murino. Muñi. Está adelantado el Vich. Sí. Fuera de juego. Cuatro para Vich. Será el tercero de Colón y de Vich. La pelota para Jordán. Ahora para Vich. Sin embargo es Mungi el que maneja la pelota. Viene para Jordán. ¡El toque! Era de Luque corriendo. Y sacando esa pelota Gerardo Alcoba. Ahí está el Oriental. Nace la contra de Colón. Muñi para Fuertes. Ahora sí. Dame gol Vich. Dame gol. Dame gol. Dame gol. Dame gol. Dame gol. Dame gol. Tocó de zurda. Tremendo cómo está defendiendo Godoy Cruz. Entre otros. Pegada en los tiros libres. Sí señor. La pelota la tiene Mungi. Y nace el segundo de Colón. Viene para Fuertes. Dame gol. Dame gol. Dame gol. Dame gol. Dame gol. Tocó Ibañez. A Bruno Urribarri. Viene corriendo Urribarri. El pelotazo de Urribarri. Ahí se viene Colón. El centro para Higuaín. Está intentando Iván Moreno. Arranca Mungi. Allí va Mungi. Sigue Mungi. Ya la estaba reventando el jugador Caruso. Por allí aparece Pala. Palermo. 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 Pala. Mungi. El balón es para Torres. Otra vez para Iván Moreno. La aleja para Mungi. Se viene el centro para Costa. La aleja para Mungi. La aleja para Mungi. Ha sido viva estavida. Hoy entra en su canto, que si va a matar, que si va a matar Y ya la banda no cae en los delitos, no cae en el cielo, 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 no cae en el cielo Hoy entra en su canto, que si va a matar, 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 ¡Gracias! 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 En cima didio Sergio Manuel, gingou bem e tocou a frente, a chegada é boa para o Knicks un cruzamento, ¡Suscríbete al Gabriela! 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 ¡Suscríbete al Gabriela!